¿Qué significa soñar con Satanás? Satanás, representa nuestros miedos, nuestra inmadurez, nuestra mala conciencia ante alguna acción, comentario, como si el demonio, viniera a castigarnos a darnos nuestro merecido. Soñar con luchar contra Satanás, representa tus ganas de que el bien triunfe sobre el mal a nivel interior. Posiblemente, estás atravesando unos momentos de conflictos personales. Sin embargo, aunque no es el camino más fácil, sin duda vas a encontrar esa paz espiritual que tanto ansías. Soñar que hablamos con el diablo Satanás, indica que estamos involucrándonos en algunas situaciones que, a pesar de parecer prometedoras a nivel económico, terminarán por ocasionarnos pérdidas y decepciones. Soñar que se nos aparece, Satanás quiere decir que algo nos atormenta. Ante esta situación, debemos pedir ayuda, y dejarnos aconsejar. Delegar en otras personas en el trabajo no nos hace más débiles, sino más responsables hacia aquello que nos supera. Soñar con Satanás, significa que tienes malas intenciones o crees que vas a separarte del camino adecuado y correcto. Es una forma muy curiosa que tiene el subconsciente de tirarte de las orejas, más vale que dejes de obrar con mala fe y así evitar posibles pesadillas con el mismísimo diablo. Soñar con perder la batalla al diablo, significa abandono, o desgana. Si no somos capaces de trabajar duro en los aspectos que se nos presentan, más vale dejarlo y a otra cosa. Matar a Satanás se vincula con un estado de exaltación, de gloria. Conviene no crecernos demasiado e ir con cuidado como nos presentamos a las amistades, ya que se nos puede criticar por ello. Soñar que se muestra una actitud afable con Satanás, esto quiere decir que se aproximan ganancias personales, aunque éstas puedan parecer que no sean merecidas. Soñar que Satanás se acerca sonriente y amable es advertencia de que se involucrará en asuntos o negocios deshonestos y peligrosos. Mientras que si se presenta rico y poderoso, es anuncio de pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!